Anticipado, se viene el día lunes, 9 de julio, el día de la patria, día de la independencia, algo que ya es tradicional, es el locro. En este caso estamos con Daniel López. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Cecilia? Buenas tardes. Acá estamos. Ya estuvimos hablando en profundidad, pero esto es para refrescar. Sí, exactamente, tal cual. La semana pasada habíamos estado hablando. Pero por otro lado, ¿sabés qué, Cecilia? Gracias, Cecilia. Nosotros hicimos hincapié mucho en esto y gracias a ustedes que nos dan esta manito de poder difundir lo que vamos a hacer el día 9 de julio, que es a la mañana en la placita de Garibaldi y Moreno, ¿no es cierto?, a 30 metros de la sede nuestra. El locro, que lo hacemos hace ya muchos años y lo hacen nuestros alumnos, y aparte a un precio espectacular que sale 85 pesos, una bandeja impresionante, porque pueden comer dos personas de ahí, a ese precio. Entonces, lo queremos difundir porque la cooperadora hace este esfuerzo, ¿no es cierto?, ha logrado que empresas importantes de Tandil pudieran donar los insumos, que eso abarata también muchísimo el costo. Y por otro lado, para darle también una motivación especial a todos los alumnos que van a participar, no solo los de gastronomía, sino que otros cursos, como va a haber venta de pasta, el curso de pasta va a ser sorrentino, tallarines, ravioles, o sea que aquellos que vayan a comprar la porción pueden ir a ver cómo elaboran las pastas los mismos alumnos, y también venta de embutidos, o sea chorizos caseros que se hacen ahí, ¿no es cierto? Y además van a estar en el locro también, todo casero. Todos ahí, todo casero. Muy bien. También va a estar el curso de panadería, que son las chicas de Gardey, que viene un grupo de allá, van a hacer tortas fritas, panes caseros, todo ese tipo, todo para la venta. Pero hay algo importantísimo porque lo que se vende, se vende a un precio muy, muy, muy económico, que eso la gente tiene que verlo, ¿no es cierto? Porque tiene que aprovechar que es un día patriótico, no cocina la ama de casa, por supuesto, porque va a comprar locos, lleva cuatro o cinco porciones, ya está, listo, ¿viste? Y después, si se quiere ir una hora antes, también, aquellas personas que quieren cortarse el pelo va a estar en el curso de peluquería. Gratuito. Gratuito, totalmente. Y también aquellos que se quieren hacer mismo en las manos, que va a haber el curso de manicura. Ah, completo. Completo también, o sea, sale de un lado, se mete en el otro, ¿no es cierto? Ahí está. Así que, todo eso. Daniel, recordemos dónde se pueden... Adquirir las tarjetas. ...las tarjetas para el logro. 44-494-82, llamen, si quieren llamar ya, hay gente que está anotando, 44-494-82, Garibaldi y 1583 pasan por ahí, reservan la tarjeta y ya el lunes van con una o ya van con un recipiente y lo retiran. Sinceramente, no se pueden perder esta oportunidad. Daniel, como siempre, muchas gracias. Gracias a vos, Cecilia. Daniel López, del Centro de Formación Profesional número 4. Gracias.